Agua, soda, refresco, cerveza, leche, líquido y computadora. Nugget, nugget. ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Hoy les traigo otra cosita por acá, otro regalito que pueden hacer ustedes en estos tiempos de Navidades, sobre todo a sus hijos, esos niños preciosos y bellos que tienen ustedes, que siempre están navegando en la internet y tomándose su leche o su refresco y botan el refresco, botan el líquido sobre la computadora y usted se pone muy, pero que muy feliz. ¿Verdad? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¡Claro que no! ¡Claro que no! Por eso les traigo hoy algo que quizás sea no muy del agrado para sus hijos, pero sí para usted, para ahorrar dinero. Y son estos vasos que ustedes ven aquí. Estos son los vasos que ustedes les van a regalar a sus hijos para que no derramen el líquido en la mesa y se lo echen encima a la computadora y tengan que gastarse ustedes otra vez mil dólares en una computadora nueva. ¿Por qué? Bueno, porque estos vasos no se viran. Así, así como lo yo. Usted puede coger el vaso, levantarlo, puede beber, lo puede volver a poner, pero no se cae, no se cae. ¿Ah? ¿Ve? Ahí no hay nada. Y ahora sencillamente lo levanta y toma, lo vuelve a poner en la mesa y... ¡No se cae! ¡No se vira! No se va a virar nunca, señores. ¡Qué locura, eh! ¡Qué locura! Aquí lo tienen en un tamaño más grande, en un tamaño más pequeño, pero nada, es un simple vaso donde usted va a poner, o ellos van a poner su líquido, su café, su refresco, su agua, lo que sea, van a poder tomar por aquí. Y para ustedes también, quizás en la oficina. Y lo van a tener ahí en su escritorio. Y va a venir cualquier persona. ¡Oye, fulana! No se va a caer. La única manera de poder levantar el vaso es levantándolo hacia arriba. Usted pone el vaso. Y no se cae. Ahí está. ¡Ay, Dios mío! ¡Mira esto! ¡Mira esto! Es un fantástico regalo, señores, que ustedes pueden hacer y tener en estas navidades. Aquí están las cajitas. Vamos a poner esto para un lado, para enseñárselas a ustedes. ¡Enseñárselas a ustedes! Aquí está. The mug that won't fall over. Aquí está, fantástico. Aquí está. La compañía se llama... The Mighty Mug. The Mighty Mug. ¿Ok? Les voy a poner el link debajo de esta página donde pueden encontrar toda la información. Pero, básicamente, aquí está todo lo que ustedes necesiten saber. Smart Trip Technology. 20 onzas. Es este grande. Este pequeño viene para 11 onzas. Puede ser usado en hot, en caliente y en frío. Así puede poner café o puede poner refresco. Double wall construction. Doble pared. Hecho de un cristal limpio de Tritam. Double wall plastic. Incluido el Flex Strap. Es decir, esto que está aquí. ¡Uy! Está incluido en este. En este no. En este es solamente para beber por ahí. El Top Wrap Disqlacher Safe. Para... Si lo quiere poner en una máquina de Disqlacher. El Car Holder Friendly. Es decir, que lo puede usar también en el carro. 100% Happiness Warranty. 100% que va a estar usted satisfecho y contento con este producto. Y aquí ustedes pueden ver cómo le ponen ahí el café virado sobre la mesa. Y aquí, como les decía, sobre la computadora. Víganlo por ahí. Déjame ver. ¿No está incendida esta cámara aquí? Y aquí lo pueden ver. Encendí el virado sobre la computadora. Algo que ustedes no quieren que les suceda nunca. Aquí está con una taza normal virado sobre la mesa. Con este no se va a virar. ¿Ok? La única manera de usted poder quitar el vaso es levantándolo. Y aquí está, señores. Ustedes pueden escanear. Se lo voy a poner acá. Tienen una foto. O escanéenlo ahí en la computadora con su teléfono. Para más información del producto. Aquí está el de 20 onzas y el de 11 onzas. Es realmente fantástico. Realmente yo considero que es un buen regalo ahora para las navidades. Es una locura. ¿Qué locura? ¿Qué locura? Mira que inventan cosas, chicos. ¿Qué cosa? Así que ya lo saben, señores. Aquí lo tienen. Fantástico regalo también para incluir las navidades. Es súper barato. Voy a poner el link debajo de la página. Ninguna de estas compañías me ha pagado a mí un centavo. Son cosas que estoy adquiriendo para mis regalos de navidad. Y creo que van a gustar. Así que ya lo saben, señores. A estas navidades o para las próximas o para cualquier día del año. Este vaso es fantástico. Lo recomiendo. Yo soy Davison. Nos vemos en el próximo video. Suscríbase a la página y denle un like si les gustó este video. Se les quiere. Nos vemos en el próximo video. Video, 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 video. Ja, ja. ¡Suscríbete al canal!